Quiero decirles que hoy tenemos a un invitado de lujo, es un gran cubano, un cubano admirable, abogado, escritor, historiador, Pedro Roig, comprometido desde siempre y arriesgando su vida cuando fue necesario con la causa de la libertad de su país, director ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos. Bienvenido, Pedro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jaime, por tenerme en tu programa. Es un placer y es un honor. Señor, ¿tú crees que es verdad que la dictadura cubana deliberadamente quiso dejar sordos a los diplomáticos de Estados Unidos? No, no. No, no. ¿Qué crees que pasó? Yo creo que eso fue un proyecto que se malogró, se hace constantemente en el mundo, en donde tratan de penetrar, de cifrar lo que las computadoras, en el lugar que ellos están poniéndole la señal, saber lo que están enviándose, los mensajes, dentro de la embajada hacia Washington o entre las embajadas. Querían hackear las computadoras. Exacto, esa es la palabra. Y el daño colateral fue que... El sonido de esos equipos no se escucha, igual que los perros escuchan sonidos que el ser humano no escucha, porque está por encima de los 20 y por más o menos, creo que son 4.000 decibeles. Pero básicamente fue, de acuerdo a como yo lo veo, equipos defectuosos y mal entrenados los que lo usaban. Definitivamente era sobre los equipos de transmisión, de comunicación, sobre todo las computadoras. Un hackeo. ¿Los hackers eran cubanos, presumiblemente? Mira, en Cuba pueden ser... O sea, el que haya sido, los que hayan sido, porque tomó meses, estuvieron varios meses en eso, son oficiales dirigidos por el Ministerio del Interior de Cuba. En Cuba no se mueve absolutamente nada. Que ellos no lo sepan. Porque la estructura del régimen tiene los comités de defensa, que en cada barrio hay un comité que te vigila toda la actividad de los vecinos. De manera que no existe la posibilidad de que esto haya ocurrido sin la participación del Ministerio del Interior. Ahora, si el propósito era hackear las computadoras de los norteamericanos en la embajada, pero terminaron volviendo los medios sordos, ¿el régimen cubano se estará lamentando? Es decir, ¿el resultado fue inconveniente para ellos? Absolutamente. Absolutamente. Y nosotros vamos a ir viendo en los próximos días, tal vez en las próximas horas, hay un anuncio de la Casa Blanca, que sabremos mañana, porque los tienen bastante... Sí, lo han anunciado para esta semana. Para esta semana, y se espera que sea mañana. Pero, en el fondo, Cuba tiene que sentirse al punto de que han dicho, eso no ocurrió. Lo han negado, claro. Empezaron diciendo que sí, ahora están diciendo jamás. Eso fue una fabricación de la Agencia Central de Inteligencia para crear las condiciones de lo que está ocurriendo. ¿Y tú crees que eso es verdad, que la CIA se lo ha inventado? ¿O es verdad que hay un montón de señores, no sé si veintipico, que se han quedado medio sordos? En Estados Unidos, nosotros sabemos que esta sociedad abierta. No hay manera de que tú puedas tener veinticinco individuos que tienen mujeres, hijos, mamás. Es una conspiración demasiado grande. O sea, ¿es verdad que se han quedado medio sordos? Claro que lo tienen. El problema es que Cuba pide acceso a la información médica, y eso es privado. Claro, claro. En Estados Unidos, tienen que ser muy cuidadosos los hospitales y los médicos, cómo manejan lo que estén tratando con el paciente. ¿Qué debe hacer, y sobre todo, qué no debe hacer Trump para lidiar inteligentemente con esta crisis? Mira, lo que ha ocurrido en los últimos años nos dice que la política exterior americana en relación a Cuba ha tenido grados enormes de incoherencia, y el resultado es la burla que hizo el régimen con el propio Obama. Obama le extendió la mano y Cuba le mordió la mano. Muy bien dicho. Porque en el momento en que estaban haciendo Obama el acercamiento, ya había comenzado el hackeo. El programa de hackeo. De las computadoras. Qué manera de agradecer. Exacto. Y al mismo tiempo, Cuba continúa con estrechos lazos con Irán y, por supuesto, controlando Venezuela. Los cubanos controlan Venezuela. Y en este momento se han sumado al tráfico de drogas. ¿Qué represalia sería justa, proporcional, por parte del gobierno de Trump, en tu opinión? Yo creo que yo la palabra represalia no la usaría. ¿Cuál usarías tú? Yo pienso que es una política de cerrarle los elementos que le dan oxígeno, estamos hablando financieramente, a un gobierno que es una dictadura militar, que controla todos los medios de la economía cubana. Hay la gran corporación GAESA, dirigida por el antiguo yerno Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que estuvo casado con su hija Débora, pero el cual, Raúl, ha depositado una enorme confianza. López Calleja es el zar de la economía cubana. Es el zar de la economía cubana. El zar de la economía cubana. Y lo que vamos a ir viendo es rectificar los errores de la política de Obama. Te ruego que me ayudes a entender esto, porque escucho versiones dispares. Cuando yo pregunto, a ver, tenemos un problema, queremos que Trump ayude a restaurar la libertad en Cuba y en Venezuela, pero ¿por dónde hay que comenzar? Porque a veces dicen, bueno, si uno quiere tumbar a Maduro, lo primero que hay que hacer es arreglarse con Raúl Castro. Raúl Castro está dispuesto a entregar a Maduro en aras de... La respuesta es no. A ver, ¿qué piensas tú? ¿Por dónde se comienza? Mira, hay que comenzar por Cuba. Ajá. Porque en este momento tenemos una gerontocracia que los más jóvenes transitan ya por los 84, 85 años. Sí. Entonces ellos están tratando de entrar en un proceso de sucesión. Pero ¿qué es lo que dejan como herencia? Un país en ruinas. O sea, la herencia de la revolución cubana es un parásito. Sí. Que es lo que es la revolución. Políticamente una dictadura militar, económicamente un parásito, que ha tenido que vivir de subsidios. La situación de Cuba, que pensaban que iba a continuar la política de Obama con la candidata demócrata Hillary Clinton, en una de esas vueltas, le pudiéramos decir, le apareció el cisne negro, que nadie lo esperaba. La elección de Trump, es verdad. Exactamente. Entonces... Al punto que se murió Fidel, al poco, ¿no? Sí, sí. Y tienes ahí otro elemento. Sí, sí. En la sucesión, el vacío que deja Fidel Castro no lo ha podido llenar nadie en Cuba. Y con la salida, estoy hablando, no solo que ahora va a ser en febrero, van a entregarle el mando, el poder, la presidencia. No el poder, la presidencia, al teniente coronel... Díaz-Canel. Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel. A Miguel Díaz-Canel, que es teniente coronel de las Fuerzas Armadas, lo están preparando para ese inicio de un proceso de sucesión. Entre paréntesis, Díaz-Canel es un... tiene como padrino a Machado Ventura, el hombre de la línea más dura que hay dentro del comunismo. Aquellos que piensan que Díaz-Canel va a ser el Gorbachev cubano... Se equivocan. Totalmente. O sea, va a ser más duro que Raúl. No, no, no. Ellos tienen una situación, y la herencia es tan crítica, que la transición en Cuba es muy frágil, porque le falta el líder carismático, porque la economía está en ruinas y porque nadie cree en el sistema comunista. O sea, en Cuba, ellos están, la población, con una enorme desesperanza. Lo que ocurre, y ha ocurrido en los países que fueron satélites de la Unión Soviética, el cambio mental, el daño antropológico, el tener que vivir con una doble cara, ha desarrollado todo un mecanismo en donde los conceptos éticos, la conducta ética, va a hacer falta varias generaciones para poder regresar, porque se han acostumbrado a robarle al gobierno. Cuba es, en este momento, está clasificado como uno de los países más corruptos del planeta. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo, ¿de qué viven hoy? De la riqueza de Venezuela. De Venezuela. Es un estado parásito, que no crea riqueza propia. Y del narcotráfico. Fidel lo hizo, del 91 al 95, y Raúl Castro ha regresado, porque no tienen cómo pagar. Y Irma, el huracán, que estuvo arriba de Cuba, o sea, en la zona, más de 20 horas, con categoría entre 5 y 4, girando, en el momento que gira hacia la Florida, estuvo estacionado en esa zona por más de 20 horas. Si la economía cubana estaba colapsando, ¿cómo ha quedado después de este problema? Terrible. Terrible. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, te ruego que te quedes con nosotros hasta el final. Es un gran placer escucharte. Pocos cubanos como tú conocen tan bien lo que está ocurriendo allá. Después de la pausa te voy a preguntar, ¿qué puede hacer Trump para, digamos, remover, ayudar a remover a Maduro del poder en Venezuela? Regresamos con el gran Pedro Roig, no nos dejen solos ya volver. El gran escritor, historiador, cubano Pedro Roig nos acompaña esta noche, un hombre que sabe mucho de lo que está pasando en su país de origen. Mencionaste un poco al pasar que Raúl Castro ha vuelto al narcotráfico, ¿es así? Mira, y está estrechamente ligado con sus vínculos en Colombia, con la FARC, y con los vínculos con los militares venezolanos. En Venezuela es un narcoestado. Y parte del problema que hay, que afecta la política, es que estos generales y coroneles están haciéndose muy ricos. En Venezuela. En Venezuela. Y Raúl Castro es un socio de esos generales venezolanos. Porque estos generales, que le llaman el cartel de los soles, porque tienen, en lugar de estrellas, llevan soles. Estos generales son los que abastecen a los carteles de México, además de los carteles que tiene Colombia. Pero han abierto las rutas hacia el norte de África. No estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando, lo que voy a mencionar son traficantes de drogas en estos países. Marruecos, Túnez, Libia y Argelia. Esos cuatro países donde Cuba, por años, ha tenido enorme influencia. O sea, es que la droga se despacha, vamos a decir, sale de Colombia, pasa a Venezuela, y luego va a La Habana, y de La Habana la despachan a Libia. El viaje a La Habana es diferente. De Caracas, las bases navales, aéreas, y las bases navales de toda Venezuela, están saliendo los cargamentos hacia estas partes del norte de Europa. Ah, van directamente. De África, perdóname. Directamente. Lo que están haciendo ahora con Cuba es, como Cuba es una enorme isla frente a los Estados Unidos, con muchos manglares y zonas de una navegación donde barcos pequeños pueden entrar, recoger la droga. Y entre Cuba y la Florida hay todos los días miles de barcos, de barcos, de yates, de pescadores, miles. De manera que es muy difícil identificar. E incluso te puedes salir de Cuba, ir a Las Bahamas, donde tiene una presencia extraordinariamente poderosa el Ministerio del Interior Cubano, y hacerte un traspaso, y el barco que a lo mejor pudieron identificar saliendo de Cuba, lo pierden en Las Bahamas. De manera que Cuba regresa. ¿Ha regresado al narcotráfico? Porque no tiene cómo pagar. ¿No tiene dinero? No hay. No tiene dinero. El impacto, el comunismo es, como decía, un parásito. Sí, sí. Pero además, cuando les golpea Irma, todo el exilio cubano, juntos, tratando de dar un golpe macizo sobre ese sistema, no hubiera sido tan devastador como fue el huracán Irma. Claro. O sea, el huracán Irma ha creado una crisis. No tenía conciencia de eso, de que había sido tan grave Irma para la economía de Cuba. Claro, porque Cuba en este momento tiene que comprar el 70% de lo que come el cubano. De Venezuela venían más de 10 billones entre el petróleo y lo que pagaban por los médicos. Eso se ha recortado por lo menos 60%. Por lo menos. Por lo menos. De manera que estamos en presencia de una caída vertical. Cuba, que pensaba que a esta altura iba a tener acceso al mercado norteamericano, se acabó con la llena. El parásito que es Cuba, que ha sido siempre un parásito, ¿no? Antes chupaba de los rusos, ¿no? Los soviéticos. Pero el parásito chupa de la sangre de Venezuela, que se está quedando sin sangre, y que se está convirtiendo en otro parásito, porque Venezuela en realidad chupa de la sangre de los chinos y de los rusos. Y que no dan mucho. O sea, que un parásito que vive de otro se va a morir, ¿ah? Esa es la grave situación. Y si las noticias que esperamos que vengan van a afectar, de acuerdo con lo que yo estoy empezando a entrever, pudiera afectar el turismo. El turismo de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y pudiera tener que ver con los barcos cruceros. Y el permiso para que ellos reciban instrucciones culturales, que cae dentro de las excepciones que firmó Obama. Obama hizo dos excepciones para poder visitar a Cuba con una orden ejecutiva. Acuérdate que el embargo es una ley del Congreso de los Estados Unidos. De manera que, ¿qué está haciendo Trump? Poco a poco, como una cebolla, está desmantelando, quitándole a esa cebolla sus partes para dejarlo. Y lo estamos viendo, y lo vamos a ver probablemente mañana entre esta noticia. Que van a tratar de, digamos... Oye, a lo mejor no es eso. Bueno, no es eso. Yo sospecho que viene por cuestiones de la inmigración, o sea, de los viajes turísticos a Cuba. ¿El turismo le está dejando mucho dinero a Cuba? ¿Les ha funcionado esa carta? Es, mira, el turismo deja el 20% de lo que el turista paga. O sea, por cada dólar pueden quedar libres, porque tienen que darle alimentos, bebidas, cambiar la... Todo el proceso del mantenimiento de los hoteles. Un 20, un 25%. Es bastante, es bastante. Pero al final, lo que más dinero le está dando a Cuba, independiente del tráfico de drogas, son las remesas del exilio cubano. ¿Y tú harías algo para tocar eso? ¿Para repensarlo? ¿Para revisarlo? Eso, yo pienso, que siempre se deben dejar cantidades que sean... que permitan ayudar a una madre... Sí, a la discreción de cada uno, ¿no? Exacto, pero en este momento, o sea, yo sí creo que en algún momento le van a poner un tope. En este momento no hay límites, ni de viajes, ni de dinero. O sea, tú puedes mandar a Cuba 10 mil dólares todos los meses. Puedes viajar una vez al mes, o una vez a la semana. Todo eso se va a terminar. A restringir, a limitar. Se va a limitar. ¿Qué le aconsejarías tú a Trump, si él te dice, Pedro, tú conoces como pocos, este fin, la historia de Cuba, la historia, no solo la historia contemporánea? ¿Qué hago para ayudarnos? ¿Qué hago? Ahora, Raúl Castro está necesitado y lo ha hecho, y de esto se ha hablado muy poco, ha creado tres regiones estratégicas controladas por tres generales de cuerpo de ejército. Y esto después del huracán, hermano. Después del huracán. O sea, en previsión o en temor a que se levante la gente. A lo que viene. Sí. Porque las manifestaciones ya están en la calle, están controladas, pero eso se les pudiera ir de la mano. ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Un desborde popular? Yo no lo veo con la inmediatez de semanas y meses, pero yo estoy empezando a ver que en Cuba no hay otra salida, lamentablemente, que no sea violenta. Porque el tranque que tienen y el no abrirse de ninguna forma, porque saben que el abrirse ya es el principio de que es inaguantable. Entonces ellos están cerrados, te dicen, hace dos semanas, Raúl volvió a decir, nosotros defendemos el socialismo irreversible. Y lo han colocado en la constitución. En la constitución dice, Cuba será un país comunista. El partido comunista es la máxima autoridad del Estado cubano. Pero tú no avizoras, digamos, ¿te parece imposible que la nueva dirigencia cubana, Díaz-Canela, a partir de febrero, haga un poco lo que hicieron los chinos? O sea, déjennos en el poder, pero vamos a usar el capitalismo, el libre mercado, la globalización, para que nuestros ciudadanos vivan mejor. ¿Eso no va a venir en Cuba? Mira, el problema que eso tiene es que tienen en algún momento que reconocer que se equivocaron. Y no, y claro. Y no, y Raúl Castro. No lo va a hacer Raúl. No le, y pero Raúl por lo menos un año más, año y medio, dos años, pudiera. Yo creo que le queda poco tiempo, aunque estos Castro son bastante duros. ¿Y no ves a Díaz-Canela haciendo esa acrobacia? No lo veo sin la autorización. Primero porque él, por encima de él, está los que manejan la economía, y por el que le hace el cheque a él es Luis Alberto Rodríguez Calleja, que es el zar de la economía. El que le hace el cheque. Al final, todo se explica por ese pequeño detalle. ¿Quién es el que hace el cheque? ¿Cierto? Gracias querido Pedro. Gracias a ti. Él es un campeón. Ojalá hubieran 10 cubanos más como él. Un aplauso para Pedro, por favor. Gran director del Instituto de Estudios Cubanos. Regresamos después de la pausa. En los próximos días, tal vez en las próximas horas, hay un anuncio de la Casa Blanca, que sabremos mañana, porque los tienen bastante... Sí, lo han anunciado para esta semana. Para esta semana, y se espera que sea mañana. Pero, en el fondo, Cuba tiene que sentirse, al punto de que han dicho, eso no ocurrió. Lo han negado, claro. Eso es... Empezaron diciendo que sí, ahora están diciendo jamás. Eso fue una fabricación de la Agencia Central de Inteligencia para crear las condiciones de lo que está ocurriendo. ¿Y tú crees que eso es verdad? ¿Que la CIA se lo ha inventado? ¿O es verdad que hay un montón de señores, no sé si veintipico, que se han quedado medio sordos? En Estados Unidos, nosotros sabemos que esta sociedad abierta. No hay manera de que tú puedas tener 25 individuos que tienen mujeres, hijos, mamás. Es una conspiración demasiado grande. O sea, ¿es verdad que se han quedado medio sordos? Claro que lo tienen. El problema es que Cuba pide acceso a la información médica, y eso es privado. Claro, claro. En Estados Unidos, tienes que ser muy cuidadosos los hospitales y los médicos, cómo manejan lo que estén tratando con el paciente. ¿Qué debe hacer y sobre todo qué no debe hacer Trump para lidiar inteligentemente con esta crisis? Mira, lo que ha ocurrido en los últimos años nos dice que la política exterior americana en relación a Cuba ha tenido grados enormes de incoherencia. Y el resultado es la burla que hizo el régimen con el propio Obama. Obama le extendió la mano y Cuba le mordió la mano. Muy bien dicho eso. Porque en el momento en que estaban haciendo Obama el acercamiento, ya había comenzado el hackeo de las computadoras. ¿Qué manera de agradecer? Exacto. Y al mismo tiempo Cuba continúa con estrechos lazos con Irán y, por supuesto, controlando Venezuela. Los cubanos controlan Venezuela. Y en este momento se han sumado al tráfico de drogas. ¿Qué represalia sería justa, proporcional por parte del gobierno de Trump, en tu opinión? Mira, yo creo que yo la palabra represalia no la usaría. ¿Cuál usarías tú? Yo pienso que es una política de cerrarle los elementos que le dan oxígeno, estamos hablando financieramente, a un gobierno que es una dictadura militar, que controla todos los medios, la línea más dura que hay dentro del comunismo. Aquellos que piensan que Díaz-Canel va a ser el Gorbachev cubano... ¿Se equivocan? Totalmente. ¿O sea, va a ser más duro que Raúl? No, no, no. Ellos tienen una situación, y la herencia es tan crítica, que la transición en Cuba es muy frágil. Porque le falta el líder carismático, porque la economía está en ruinas, y porque nadie cree en el sistema comunista. O sea, en Cuba, ellos están, la población, con una enorme desesperanza. Lo que ocurre, y ha ocurrido en los países que fueron satélites de la Unión Soviética, el cambio mental, el daño antropológico, el tener que vivir con una doble cara, ha desarrollado todo un mecanismo en donde los conceptos éticos, la conducta ética, va a hacer falta varias generaciones... Seguro, sí. ...para poder regresar, porque se han acostumbrado a robarle al gobierno. Cuba en este momento está clasificado como uno de los países más corruptos del planeta. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo de que viven hoy. De la riqueza de Venezuela. De Venezuela. De su estado parásito, que no crea riqueza propia. Y del narcotráfico. Fidel lo hizo del 91 al 95, y Raúl Castro ha regresado, porque no tienen cómo pagar. Y Irma, el huracán, que estuvo arriba de Cuba, o sea, en la zona de los... Sí, sí, sí. ...más de 20 horas, con categoría entre 5 y 4, girando en el momento que gira hacia la Florida, estuvo estacionado en esa zona por más de 20 horas. Si la economía cubana estaba colapsando, ¿cómo ha quedado después de este problema? Terrible. Terrible. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, te ruego que te quedes con nosotros hasta el final. Es un gran placer escucharte. Pocos cubanos como tú conocen tan bien lo que está ocurriendo allá. Después de la pausa te voy a preguntar, ¿qué puede hacer Trump para, digamos, remover, ayudar a remover a Maduro del poder en Venezuela? Regresamos con el gran Pedro Roig. No nos dejen solos ya volver. El gran escritor, historiador cubano Pedro Roig nos acompaña esta noche. Un hombre que sabe mucho de lo que está pasando en su país de origen. ¿Mencionaste un poco al pasar que Raúl Castro ha vuelto al narcotráfico? ¿Es así? Mira, y está estrechamente ligado con sus vínculos en Colombia, con la Farc, y con los vínculos con los militares venezolanos. Venezuela es un narcoestado. Correcto. Y parte del problema que hay, que afecta la política, es que estos generales y coroneles están haciéndose muy ricos. En Venezuela. En Venezuela. ¿Y Raúl Castro es un socio de esos generales venezolanos? Claro, porque estos generales, que le llaman el cartel de los soles, porque tienen, en lugar de estrellas, llevan soles. Estos generales son los que abastecen a los carteles de México, además de los carteles que tiene Colombia. Pero han abierto las rutas hacia el norte de África. No estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando, lo que voy a mencionar son traficantes de drogas en estos países. Marruecos, Túnez, Libia y Argelia. Esos cuatro países donde Cuba, por años, ha tenido enorme influencia. O sea, es que la droga se despacha, vamos a decir, sale de Colombia, pasa a Venezuela, y luego va a La Habana, y de La Habana la despachan a Libia. El viaje a La Habana es diferente. De Caracas, las bases navales, aéreas, y las bases navales de toda Venezuela, están saliendo los cargamentos hacia estas partes del norte de Europa. De África, perdóname. ¿Directamente? Directamente. Lo que están haciendo ahora con Cuba es, como Cuba es una enorme isla, en frente a los Estados Unidos, con muchos manglares, y zonas de una navegación donde barcos pequeños pueden entrar, recoger la droga, y entre Cuba y la Florida hay todos los días miles de barcos, de barcos de yates, de pescadores, miles. De manera que es muy difícil identificar, e incluso te puedes salir de Cuba, ir a Las Bahamas, donde tiene una presencia extraordinariamente poderosa el Ministerio del Interior Cubano, y hacerte un traspaso, y el barco que a lo mejor pudieron identificar saliendo de Cuba, lo pierden en Las Bahamas. De manera que Cuba regresa. ¿Ha regresado al narcotráfico? Porque no tiene cómo pagar. ¿No tiene dinero? No hay. No tiene dinero. El impacto, el comunismo es, como decía, un parásito. Sí, sí. Pero además, cuando le golpea Irma, todo el exilio cubano, juntos. Quiero decirles que hoy tenemos a un invitado de lujo, es un gran cubano, un cubano admirable, abogado, escritor, historiador, Pedro Roig, comprometido desde siempre, y arriesgando su vida cuando fue necesario, con la causa de la libertad de su país. Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos. Bienvenido, Pedro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jaime, por tenerme en tu programa. Es un placer y es un honor. ¿Tú crees que es verdad que la dictadura cubana deliberadamente quiso dejar sordos a los diplomáticos de Estados Unidos? No. 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 ¿Qué crees que pasó? Yo creo que eso fue un proyecto que se malogró. Se hace constantemente en el mundo, en donde tratan de penetrar, de cifrar lo que las computadoras, en el lugar que ellos están poniéndole la señal, saber lo que están enviándose, los mensajes, dentro de la embajada hacia Washington o entre las embajadas. Querían hackear las computadoras. Exacto, esa es la palabra. Y el daño colateral fue que... El sonido de esos equipos no se escucha, igual que los perros escuchan sonidos que el ser humano no escucha, porque está por encima de los 20 y por más o menos creo que son 4.000 decibeles. Pero básicamente fue, de acuerdo a como yo lo veo, equipos defectuosos y mal entrenados los que lo usaban. Definitivamente era sobre los equipos de transmisión, de comunicación, sobre todo las computadoras. Un hackeo. ¿Los hackers eran cubanos, presumiblemente? Mira, en Cuba pueden ser... O sea, el que haya sido, los que hayan sido, porque tomó meses, estuvieron varios meses en eso. Son oficiales dirigidos por el Ministerio del Interior de Cuba. En Cuba no se mueve absolutamente nada, que ellos no lo sepan. Porque la estructura del régimen tiene los comités de defensa, que en cada barrio hay un comité que te vigila toda la actividad de los vecinos. De manera que no existe la posibilidad de que esto haya ocurrido sin la participación del Ministerio del Interior. Ahora, si el propósito era hackear las computadoras de los norteamericanos en la embajada, pero terminaron volviendo los medios sordos, ¿el régimen cubano se estará lamentando? Es decir, ¿el resultado fue inconveniente para ellos? Absolutamente. Absolutamente. Y nosotros vamos a ir de la economía cubana a la gran corporación GAESA, dirigida por el antiguo yerno Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que estuvo casado con su hija Débora, pero el cual, Raúl, ha depositado una enorme confianza. López Calleja es el zar de la economía cubana. Es el zar de la economía cubana. El zar de la economía cubana. Y lo que vamos a ir viendo es rectificar los errores de la política de Obama. Te ruego que me ayudes a entender esto, porque escucho versiones dispares. Cuando yo pregunto, a ver, tenemos un problema, queremos que Trump ayude a restaurar la libertad en Cuba y en Venezuela. Pero, ¿por dónde hay que comenzar? Porque a veces dicen, bueno, si uno quiere tumbar a Maduro, lo primero que hay que hacer es arreglarse con Raúl Castro. Raúl Castro está dispuesto a entregar a Maduro en aras de... La respuesta es no. A ver, ¿qué piensas tú? ¿Por dónde se comienza? Mira, hay que comenzar por Cuba, porque en este momento tenemos una gerontocracia que los más jóvenes transitan ya por los 84, 85 años. Entonces ellos están tratando de entrar en un proceso de sucesión. Pero, ¿qué es lo que dejan como herencia? Un país en ruinas. O sea, la herencia de la revolución cubana es un parásito. ¿Qué es lo que es la revolución? Políticamente una dictadura militar, económicamente un parásito, que ha tenido que vivir de subsidios. La situación de Cuba, que pensaban que iba a continuar la política de Obama con la candidata demócrata Hillary Clinton, en una de esas vueltas, le pudiéramos decir, le apareció el cisne negro. Que nadie lo esperaba. La elección de Trump, es verdad. Exactamente. Al punto que se murió Fidel, al poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y tienes ahí otro elemento. Sí, sí. En la sucesión, el vacío que deja Fidel Castro no lo ha podido llenar nadie en Cuba. Y con la salida, estoy hablando, no solo que ahora va a ser, en febrero, van a entregarle el mando, el poder, la presidencia. Sí. No el poder, la presidencia, al teniente coronel... Díaz-Canel. Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel. A Miguel Díaz-Canel, que es teniente coronel de las Fuerzas Armadas, lo están preparando para ese inicio de un proceso de sucesión. Entre paréntesis, Díaz-Canel es un... tiene como padrino a Machado Ventura, el hombre de la...